¿Cómo me les va amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos con el Grand Theft Auto Chinatown Wars para Android. Un juego de acción y aventuras ambientado en una metrópolis ficticia basada en la ciudad real de Nueva York. La historia se centra en Juan Lee, un nativo de Hong Kong encargado de transportar una reliquia familiar para fortalecer la posición de su familia en la mafia china. Un título de lo más interesante que de verdad que te recomendaría porque está bastante bueno, tiene unos gráficos bastante bonitos, bastante intuitivos, que seguramente te va a gustar y vas a querer probar en tu dispositivo móvil porque de verdad está bastante cool. Y por mi parte que ya yo lo he probado, lo he jugado, me ha parecido una total joyita. Para las personas que no conocen absolutamente nada de este título, no se les pasa nada por la mente porque no han visto imágenes, no han visto ningún tráiler de este juego. No se preocupen por eso ya que en este video vamos a hablar más acerca de este título, de lo que trata, todo eso en sí para que no estén tan perdidos una vez lo quieran llegar a jugar. Así que por esa parte les recomiendo que se queden en este video ya que vamos a comenzar y seguramente va a estar bastante bueno. Y sin más que decir, empecemos de una vez. En este título estaremos en la Shinatang, uno de los lugares más peligrosos y desafiantes que nos podrían haber dado. En este sentido vamos a tener que ser muy hábiles a la hora de llevar a cabo nuestras misiones, pues deberemos nadar entre dos aguas y buscar la manera de acabar con nuestros enemigos a la vez que nos hacemos con las diferentes bandas y negocios que hay en la ciudad. La historia comienza cuando Wan Li de 25 años deja Hong Kong tras la muerte de su padre, líder de una triada local. Consigo trae a la Yu Yang, una espada reliquia de la familia Li para entregársela a su tío Wu Li, también conocido como Kenny, adicto a la pornografía y a las películas de Kung Fu. Wan llega a Liberty City y sale del aeropuerto internacional Francis junto con la Yu Yang, donde dos guardaespaldas mandados por su tío vienen a recogerlo. Pero a las pocas calles del aeropuerto, unos secuestradores matan a los guardaespaldas y lo atacan dejándolo malherido. Recogen su cuerpo y lo lanzan al río Humboldt, pero no está muerto, sino que se hizo pasar como cadáver. Nada a la orilla y se dirige al Sun Jungai, el restaurante de su tío Wu Li. Wan le cuenta todo a Wu Li y queda furioso y le encarga al mismo recuperarla, ya que fue él quien la perdió y la necesita para regalársela a Xin Hao Ming, el jefe de la mafia de Liberty City, para que se pueda convertir en su sucesor, mientras le deja a Wan un piso franco cerca de su local para que se quede allí. El juego tiene una presentación diferente de los anteriores juegos de la saga. En lugar de una vista a nivel del suelo detrás del protagonista o una perspectiva de arriba hacia abajo, utiliza una cámara aérea totalmente giratoria de la cámara en ángulo hacia abajo en la acción. Este título también utiliza gráficos self-handing con sombreado negro esboza para producir un libro de historietas. El título tiene lugar en la versión Liberty City de Grand Theft Auto 4, pero sin alternate. Finalizando con este vídeo, para las personas que me llegan a preguntar si me va a poder correr en mi dispositivo y qué versión de Android necesito, por esa parte el juego de verdad está muy bien optimizado y va a poder correr en cualquier dispositivo, por lo tanto por esa parte no se preocupen ya que de verdad el juego no pide tantos recursos. Y por la otra parte en cuanto a la versión del Android simplemente necesitamos Android 9.0 para arriba para poder correrlo, así que seguramente cualquier dispositivo en la actualidad lo tiene, así que por lo tanto por esa parte no se preocupen. Y bueno amigos prácticamente este va a ser todo el vídeo, recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta me lo dicen aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, darle manito arriba, seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.